¡Fallito! ¡Queremos dar todas las manitos arriba! ¡Fallito! ¡Vengan a ver! ¡Son unos chingeles! ¡Manitos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Quiero que la canten bien fuerte! ¡Fallito! Escribo un mensaje Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en vivo Ese maldrazo mejor me lo ahorro Y orgullo en volarme De abajo de pesas No pienso olvidarme De igual quiero que te pago ¡Vengan a ver! ¡Vengan a ver! ¡Vengan a ver! Siempre estás allá donde te están No Quisiera pedirte ¡Qué vuelta! .. ¡Qué vuelta! ¡Para que a miércoles El alma le devuelvan! Mi orgullo es muy grande, de abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que te vas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Quisiera encontrar un atañado que te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!